Tres, estas son las mañanitas que cantaban el rey David, que tu cumpleamos a ti, desde las calles de estrella a ti. ¡Qué padre! ¡Vamos a rodarte! ¡Excelente! No, pues imagínate, a mí nunca me han llevado a mariachi. Si ven este vlog, les digo que es 20 de abril, es mi cumpleaños, que quiero mariachi. 30 de abril, les recuerdo, 30 de abril, 30, 3, 0, abril. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Genial! ¡Genial! ¡Es bono! ¡Ah, mariachi loco! ¿Cuál pediste? ¡Mariachi loco, me comentó, ya que es buena opción! ¡No! ¡Gracias! ¡Sola! ¡Sola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Todos feliciten! ¡Por favor! ¡Gracias!